La migración es un fenómeno global originado por diversos factores, políticos, culturales, raciales, religiosos, socioeconómicos, de inseguridad, familiares y por catástrofes naturales. México es un país de paso obligado para las naciones generadoras de movimientos migratorios como El Salvador, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela, quienes tienen como objetivo llegar a los Estados Unidos, sumando como fenómeno excepcional el incremento del flujo de migrantes transcontinentales. Durante los primeros seis meses de 2019, ingresaron de manera irregular casi 600 mil personas migrantes. Una parte lo hicieron en las ocho caravanas registradas y otros de manera individual, tendencia que de continuar habría llevado a recibir más de un millón de personas en ese año. Ante este crecimiento exponencial, el Gobierno de México estableció un plan de migración y desarrollo basado en el combate a la corrupción, la coordinación con la Guardia Nacional, la oferta de empleos a personas migrantes en el sureste de México y la relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Estos ejes rectores tienen como prioridad la protección humana y fortalecer una migración regular, ordenada y segura, así como una gestión transparente. Muestra de ello es la separación del cargo de 893 servidores públicos por actos indebidos y por no acreditar la base del Instituto Nacional de Migración. Destaca 1. Contención en la frontera sur y norte con despliegue de la Guardia Nacional y agentes federales de migración en los 194 puntos de internación formales. 2. Infraestructura y servicios para atención a migrantes en la frontera sur y norte. Se instalaron 12 campamentos en los que al igual que las 66 instalaciones permanentes, se proporciona especial atención a grupos vulnerables. Durante 2019, el Instituto Nacional de Migración remodeló 15 anexos migratorios con un costo de 396 millones de pesos, de los cuales 60 fueron aportados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexin. Para el alojamiento digno de las personas migrantes, el Instituto Nacional de Migración proporcionó 4.705.212 raciones de alimentos, 440.104 insumos como frazadas, colchones, medicamentos, botellas y pipas de agua. 3. Disminuir el número de migrantes rescatados en los albergues. 4. Atención especial a niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados. 5. Asistencia médica permanente a las personas migrantes. Se otorgó atención especial a 49 madres migrantes cuyos hijos nacieron en México. Se canalizaron 34.207 consultas médicas a la Secretaría de Salud y 8.800 consultas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 6. Prevención e investigación al crimen organizado en el tráfico de personas migrantes. En 2019, el Instituto coadyuvó a poner a disposición del Ministerio Público a 277 traficantes de personas, así como para girar 37 órdenes de aprehensión y asegurar 228 vehículos. Además, se identificaron redes de tráfico de personas, 18 nacionales y 10 internacionales. 7. Coordinación con los gobiernos estatales. 8. Coordinación y participación con instituciones religiosas, ONGs y mecanismos nacionales e internacionales, como la ONU Derechos Humanos, OIM, ACNUR y UNICEF. Durante 2020, el Instituto Nacional de Migración ha recibido 129 visitas de organizaciones de la sociedad civil. 9. Coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2019, la CNDH recibió 736 quejas referentes a la actuación de la autoridad migratoria y emitió tres recomendaciones, una de ellas para la actual administración. En 2020, son 80 las quejas que la CNDH ha recibido por actuación de la autoridad migratoria, de las cuales cuatro fueron presentadas con motivo de la caravana. 10. Relación con los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. En 2019, fueron presentadas ante el Instituto 179.971 personas extranjeras, de las cuales 126.961 son adultos y 53.010 son niñas, niños y adolescentes, procedentes principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador, regresando a su país de origen a 141.263. En enero de 2020, fueron 11.709 las personas migrantes presentadas ante el INM y 9.121 las personas retornadas a su país de origen. En cuanto a los mexicanos, que han sido repatriados desde Estados Unidos durante 2019, México ha recibido a 211.383 con nacionales, de los cuales 198.613 son adultos y 12.770 son niñas, niños y adolescentes. Mientras que en 2020, se ha recibido a 18.376 mexicanos repatriados. El Instituto Nacional de Migración informa que durante 2019, fueron atendidas 268.735 personas migrantes con algún trámite de regularización migratoria, mientras que en 2020, se han atendido a 21.687 extranjeros. Como resultado de esas acciones, el flujo irregular hacia los Estados Unidos se mantiene con tendencia a la baja, considerando que en la estadística migratoria el registro fue de 144.278 personas en el mes de mayo de 2019 y para el mes de enero de 2020, la cifra disminuyó a 36.637. Es importante destacar que esta migración irregular representó únicamente el 3% de los 39 millones de personas que llegaron a México. El 97% de los ingresos fueron de forma regular, con propósitos turísticos y de negocios. En total, durante 2019, se realizaron en ventanilla a nivel nacional 507.677 trámites migratorios, que se derivaron en 7.107.394 acciones, recaudándose por pago de derechos migratorios 12.816 millones de pesos, 16% más de lo programado. El presupuesto erogado fue de 5.608 millones de pesos para la atención y servicios a migrantes mexicanos y extranjeros sin importar su situación migratoria. Durante 2019, y luego de un esfuerzo sin precedentes para dar atención a las personas migrantes, México recuperó la gobernabilidad en el tema migratorio. La vocación de servicio, la lealtad y el humanismo de las mujeres y hombres que integran en el Instituto Nacional de Migración fortalecen a México, promoviendo una migración ordenada, segura y regular. México tiene fe en las virtudes de la humanidad, tiene esperanza y cree que el mañana será mejor. Profesa la libertad, la justicia, la democracia y sustenta sus valores en los derechos humanos.